Estos funcionarios de la sección de banistería de la Universidad de Costa Rica pulen y lijan con esmero cada pieza, pues su compromiso es crear muebles de primera clase para el Museo Regional de la Universidad de Costa Rica en San Ramón. Lo que hicimos fue un mobiliario que comprende locker para los visitantes que puedan dejar sus pertenencias. Tenemos también unas estanterías que van combinadas con vidrio y madera. El diseño y el presupuesto de este conjunto de muebles estuvo a cargo de estos artistas de la madera, quienes realizaron sus diseños por medio de un sofisticado programa de cómputo. Mi trabajo consistió de hacer un diseño en la computadora para ver las necesidades que tenía el proyecto como tal y posteriormente hacer el presupuesto respectivo. Diecisiete funcionarios del taller de banistería de la Universidad de Costa Rica trabajaron arduamente durante un año para hacer realidad este sueño del Museo Regional en San Ramón. El personal de banistería trabajó durante un año completo para confeccionar estos muebles de cedro amargo con finos acabados. Como es de este trabajo de San Ramón, hay muchos otros que igual, pero este ha sido muy grande y ha quedado demasiado elegante. El compromiso de la sección de banistería con el Museo de San Ramón de la Universidad de Costa Rica nació hace cinco años, cuando repararon esta infraestructura patrimonial de este centro de la cultura ramonense. Darle una visión bonita, diferente al museo, darle vida al museo. Entonces nos comprometimos en hacer un mobiliario acorde al museo, utilizando nuestra tecnología en maderas finas. Debido a la calidad de su trabajo, estos creadores recibieron recientemente un reconocimiento por parte de la Vicerrectoría de Administración.